...capitalismo, creo que eso falta un poco en esta carta y falta el inicio de la carta, cuando se habla de las obligaciones de la política cosa que me parece un poco débil ahí habría que poner algo más fuerte respecto a lo que le pasa a la política si no quieren poner crisis pongan va y ven eso, lo que sea y no entraría inmediatamente a calificar que todavía el poder de Macri está en crecimiento eso lo dejaría para más abajo cuando hablara en los próximos párrafos del asunto de la medición por el libro de la medición me parece que es un concepto un poco positivista que se ha metido en esta carta la otra cosa es simplemente que en el párrafo anterior a donde aparece el verdugo se habla de la escasez de los repartos del ingreso público me parece que habría que poner desigualdad ¿por qué va a ser la carta posible? porque no existe la posibilidad en una carta ni en ningún lugar por todo lo que hay que poner gracias aplausos 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 aplausos